Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Presidenta, con A. Este sistema de salud pública no es como en Dinamarca, es mejor. ¿Cuánto le asignan a salud? Medio punto del PBI, a políticas de género tres puntos y medio. ¿Pero en qué cabeza entra? Esto es un disparate. Estamos a punto de experimentar un cambio significativo en la región. Aunque es un tema que no recibe mucha atención en los medios, al igual que Hugo Chávez en Venezuela y Javier Milei en Argentina. Claudia Shebaun está posicionándose como una figura revolucionaria en México. Sin embargo, lo que une a estos tres líderes no es tanto su ideología, sino lo que representa en sus respectivos países de acuerdo a sus contextos nacionales. Mientras Chávez encarnó el socialismo moderno y Milei se alza como el máximo exponente de liberalismo moderno, Shebaun podría ser vista como la figura más destacada del progresismo en México. ¿Y por qué digo esto? Lo vamos a ver más adelante. A pesar de que aún no ha asumido oficialmente el cargo, ya ha comenzado a delinear sus prioridades para su gobierno, lo cual da pistas sobre el rumbo que tomará el país bajo su liderazgo. Esta situación se vuelve aún más interesante porque Javier Milei, el actual presidente de Argentina, ya lo tiene en la mira, por el impacto que Shebaun podría tener. Aunque aún no ha comenzado su mandato, Shebaun ya ha presentado alguna de sus principales prioridades, las cuales serán claves para entender el tipo de cambio que se avecina en México y en toda la región. Como todos sabemos, Claudia Shebaun, ella es la presidenta electa de México, quien reemplazará a Manuel López Obrador, también heredará prácticamente su gobierno, el gobierno de Morena, si bien todavía no es la nueva presidente, y ya verán por qué digo esto, ya se ha presentado. Con la designación como presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos, que confirma nuestro triunfo, tenemos la certeza de que aunque nos quisieron borrar, no sabían que era cuestión de tiempo para que no solo se reconociera a las mujeres, también reconocer que somos protagonistas de las grandes transformaciones. Creo que ahora sí entienden por qué recalqué lo que dije, la nueva presidente de México. Quizás no todos los mexicanos compartan esto, pero escuchemos de nuevo lo que dice. Con la designación como presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos, que confirma nuestro triunfo, tenemos la certeza de que aunque nos quisieron borrar, no sabían que era cuestión de tiempo para que no solo se reconociera a las mujeres, también reconocer que somos protagonistas de las grandes transformaciones, y que las mujeres podemos también tomar el rumbo de la nación en nuestras manos y en nuestra mente. Como escucharon, Claudia Shembaum reconoció su victoria electoral en las recientes elecciones, destacando la importancia de reivindicar la imagen de la mujer mediante el uso del lenguaje inclusivo. Esto no solo refleja en el mensaje que escuchamos, sino también en el texto que acompañó su declaración, donde afirma Durante los próximos seis años iremos presidenta con A, porque lo que no se nombra no existe. Esto deja claro hacia dónde se dirige su enfoque. Aunque no toda su agenda sea progresista en el sentido amplio que se ve en otros países, en cuanto a temas feministas y lenguajes inclusivos, sí está alineada con esas posturas. Las mujeres podemos ser presidentas. Y con ello, hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta con A. ¡Presidenta! 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 Jueza, abogada, científica, ingeniera, con A. Porque como nos han enseñado, lo que se nombra existe y lo que no se nombra no existe. Y hoy con mucho orgullo podemos reivindicarlo. En este punto ya deberían haberse percatado de por qué Javier Milei tiene diferencias, al menos en términos ideológicos, con la futura presidenta de México. Para aquellos que aún no lo ven, recordemos un episodio de su carrera como diputado en el Congreso argentino. En Argentina, al igual que ahora en México, se hizo una fuerte empacidad en utilizatura A, al referirse a las mujeres en cargos oficiales. Este cambio ya ocurrió en Argentina y ahora está comenzando a suceder en México. En uso de la palabra, el diputado Javier Milei. Muchas gracias, señora Presidente. En primer lugar... Presidenta. El español me lo permite decir. Ya me dijo antes, Presidenta. Señora Presidente. En primer lugar, desde La Libertad Avanza, los liberales, queremos manifestar nuestro total y absoluto repudio a todo acto de violencia. ¿Alguien me puede decir dónde está el feriado para las víctimas de la masacre de Once? ¿O cuando mataron al fiscal Nisman? ¿Sí? O, digamos, cuando fue el atentado de la AMIA o de la Embajada de Israel. Digo, ¿qué declaraciones hicieron? ¿Qué feriado se dictaminó? Pero, en el fondo, lo que les tiene que quedar claros, a ver si lo entienden de una vez, es que los políticos no tienen privilegios respecto del resto de la población. No son acá lo que estamos discutiendo más importante que las personas que estamos representando. Pero, claro, cuando tocan a uno de acá, de la casta, ahí sí aparecen los hipócritas, la solidaridad. Lo único que a ustedes les importa es cuidar sus privilegios. Por lo tanto, lo que tenemos que terminar es, de una vez por todas, de ese privilegio de los políticos respecto de los demás. Porque todos los días, si la gente recibe este tipo de situaciones, digamos, hubo muertos ayer, hubo muertos hoy y va a haber muertos mañana y la política se sigue mirando el ombligo. Por lo tanto, nosotros desde la Libertad Avanza dejamos claro nuestro repudio a la violencia, pero no aceptamos de ninguna manera este circo dantesco de la política. Muchas gracias, señora Presidente. Como se han dado cuenta, Javier Milei ha priorizado problemas relacionados con la justicia y la ineficiencia en este ámbito, en lugar de centrarse en cuestiones de lenguaje inclusivo o en los nombramientos. Esto quedó claro cuando insistió en referirse a la presidenta del Congreso como presidente en lugar de presidenta. En respuesta a esto, la funcionaria decidió nombrar a Milei como diputada en lugar de diputado. Sin embargo, lo crucial aquí es la minimización del problema que Milei considera más importante que el uso de lenguaje inclusivo. Como muchos sabemos, actualmente en Argentina se está debatiendo sobre la justicia y en México surge una preocupación similar con respecto a una reforma judicial que el gobierno de AMLO pretende aprobar antes de finalizar su mandato. Muchos consideran esta reforma como antidemocrática. Además, México enfrenta otros problemas serios como la ineficiencia en el sistema de salud pública. Claudia Sheinbaum no ha abordado este tema con mucha profundidad mientras que AMLO, aunque habló del asunto, lo hizo de manera muy poco efectiva y hasta burlesca. Y tres estados, el sistema de salud universal y gratuito para personas sin seguridad social, conocido como INSS-Bienestar. Este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca. Es mejor que en Dinamarca. Durante su último informe de gobierno, Manuel López Obrador, el presidente saliente de México declaró ante una gran multitud de seguidores que el sistema de salud mexicano era comparable o incluso superior al de Dinamarca, un país conocido por tener uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Aunque sería ideal que México o cualquier país latinoamericano tuviera un sistema de salud de tan alta calidad, la realidad es otra. Según una gráfica que muestra los mejores sistemas de salud en Latinoamericana, basada en un índice compuesto de resultados en salud, Costa Rica lidera, seguido por Chile, Panamá y luego México, que no ocupa los primeros lugares. Otros países como Colombia, Perú, Argentina y Ecuador están mejor posicionados que México en esta lista, lo que ha causado gran indignación a los mexicanos. La frustración se intensificó cuando, tras la polémica afirmación, AMLO intentó minimizar el asunto, alegando que su comentario había sido una broma destinada a la prensa. ¿Eso de que dijo usted ayer en su informe de que el IMSS y el Néstor es mejor que Dinamarca fue una broma o fue pasar a enojar a sus opositores? No, 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 también, no para hacerlos enojar, sino porque, ¿cómo se llama en el periodismo? Se llama, para que hubiera amiga, para que tuvieran algo que decir, porque luego se enojan mucho y dicen, a ver, ¿qué les sacamos? Yo les voy a dar la nota, a ver, ahí va, ahí va, les di dos o tres, les di esa, este, y les di lo de la votación. ¿Cómo cuestionan eso? Uy, a mano alzada, ¿no? Ah, fue con plan con maña. Como escucharon, AMLO primero admitió que el sistema de salud mexicano no está a la altura del de Dinamarca. Sería bueno que reconociera su error y ofreciera una corrección o una disculpas. Sin embargo, en lugar de eso, optó por decir que todo había sido una broma para la prensa mexicana, un intento de jugarle una broma a los periodistas. Este tipo de comentarios sobre un tema tan serio como la salud pública son inaceptables. Hay límites en bromas, especialmente cuando se trata de cuestiones que pueden llevar a la pérdida de vidas. AMLO ha cruzado esa línea y, lamentablemente, este tipo de actitudes también se refleja en mi ley como en contra del lenguaje inclusivo. Se minimiza los problemas graves y se da prioridad a cuestiones que, en la práctica, no aborda las necesidades urgentes. Claudia Shenbaum, por ejemplo, ha propuesto hacer obligatorio el uso del lenguaje inclusivo, argumentando que lo que no se nombra no existe. Aunque los cambios en el lenguaje puede tener su importancia, no resuelve problemas más críticos como la violencia o la diferencia en el sistema de salud. Si en lugar de centrarse en el cambio simbólico se promovieran políticas que realmente mejoren la seguridad y la salud pública, la situación podría ser diferente. Esto no es un fenómeno nuevo. En Argentina ya se vivió una experiencia similar con el avance del progresismo, incluyendo al feminismo radical y el uso casi obligatorio del lenguaje inclusivo. Estas reformas no lograron los resultados esperados y la pandemia demostró claramente sus limitaciones. ¡Qué locura! Estamos en el año de la pandemia. Digo, ¿la salud tendría que ser prioridad? ¿Cuánto le asignan a la salud? Medio punto del PBI a políticas de género 3.5. ¿Pero en qué cabeza entra? ¡Esto es un disparate! ¿Es decir, para qué? ¿Para que me vengan a decir que tengo que utilizar el lenguaje inclusivo? ¿Para que digan dispibis? ¡Pero vamos! ¡Tengo gente muriéndose de hambre! ¡No tienen cerebro, imbéciles! Y me vienen con la boludez de que hay que escribir, digamos, con la X o con la E, ¿pero de qué cabeza entra? ¿Qué corno pasa ahí? No, esa te la banco, esa es increíble. Parece que estamos al borde de una nueva ola de progresismo en Latinoamérica y esta vez se está consolidando en uno de los países más influyentes de la región México. La nueva presidenta Claudia Sheinbaum parece que priorizará estos temas. No es solo una cuestión de iniciativa personal, el contexto es más amplio y está acompañado por recientes manifestaciones feministas que han sido extremadamente intensas. Al punto que no puedo mostrar videos o imágenes, sin embargo, espero que estas pocas imágenes le sirvan para entender lo que podría venir en los próximos seis años, siempre y cuando Claudia Sheinbaum mantenga su actual enfoque. Además del enfoque en el progresismo, es importante considerar otros cambios significativos que el partido en el poder está introduciendo como la reforma judicial. Si están interesados en que hable sobre este tema en un video, por favor déjenme un comentario. Por ahora, la reforma judicial no parece ser la mayor preocupación para los mexicanos, quienes están más enfocados en problemas relacionados con la justicia y la sanidad. No obstante, a nivel continental, estos temas son cruciales. Ya hemos visto cómo la agenda progresista en Argentina, si no hubiera sido por la llegada de Javier Milley, podría haber tenido un impacto considerable en países vecinos como Perú, Chile, Uruguay y Brasil. Aunque parecía que la influencia de esta agenda estaba disminuyendo, ahora parece que está resurgiendo en México. Estaré de regreso en el siguiente video con más información y si les ha gustado este video, les invito a suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video.